Dice, considera el sistema de ecuaciones, dice X más Y más KZ, te le gusta el de las paredes. Chispas, el que te explica el sistema en los parámetros K, resuelvelo para K igual a 1 y para K igual a menos 1, pues ya sabes lo que vas a pasar, con K1 y con K menos 1, ¿sí o no? Venga. La matriz A sería 1, 1K, la matriz A asterisco 1, 2K, 0, 1, 0, 1, 2K. Ahora el determinante de esto me queda, 2K, 0, más 2K, 0, 2K, 0, 2K, 0, 2K, 0, Y te falta el 4, el menos 4, ¿no? Espérate. O sea que K igual a 1, ¿no? Me lo piden, si entonces puedo decir que si K es distinto de 1, el rango de A es igual, rango de A asterisco, igual el número de incógnitas, con lo cual, sistema compatible determinado. Y solo es raro, me dicen, resuelvelo para K igual a menos 1, es que para K igual a menos 1 es la octava, resuelvelo para K igual a 1. Para K igual a menos 1, creo que K, ¿no? Que G. Eso ni lo voy a hacer, o no. Me da vergüenza. Y si da 1, K me queda esto, que hace por Gauss, que le tarda menos. Esto menos 2 por esto es 0, esto menos 2 por esto es menos 1, esto menos 2, esto menos 2, esto menos 1. Ya veis que está igual que este, me queda un sistema, que es igual a 1. El rango de A es igual al rango de A asterisco, menor que el número de incógnitas, es el sistema compatible indeterminado. Para resolverlo, me quedo con estas dos, esta es la primera. ¿Vale? Como que Z es lambda, si Z es lambda, me queda que es igual a 1 menos 2 lambda. Tú, tú ahí siempre te quedas con lo que quieras, ¿no? Sí. Z es lambda, igual a 1 menos 2 lambda, era X más Y, que es 1 menos 2 lambda, más Z que es lambda, igual a 1. Y ya está. Y ya está. Y ya tenemos este tipo a menos 1 de lo que hacemos es por cruzones y este es automático. Tarda ahí un minuto en hacerle y 4 minutos que llevo 5 minutos. Gracias por ver el video.